La época del cine de oro nos dejó actores, actrices, directores, en fin, personajes gigantes, grandiosos y maravillosos, no solamente en el cine mexicano, sino también a nivel mundial. Pero tenemos que hablar de unos imprescindibles, una dinastía que marcó época. Además de que sus nombres están grabados con letras de oro en nuestro cine. Hoy hablaremos de una dinastía que aunque está compuesta por seis hermanos, hablaremos de los cuatro, no principales, pero sí de los que más trabajo tuvieron y que más nos dejaron en la pantalla grande. Y es por eso que hoy el Alep se honra y a modo de un poco de homenaje queremos hablar de la maravillosa dinastía Soler. Esto es el Alep. Bienvenidos. La valenciana Irene Pavia y el gallego Domingo Díaz nos regalan una dinastía maravillosa. Se mudan a México ya con algunas tablas de todo lo que era el arte del teatro, así como también el arte maravilloso de la actuación. En esto, en lo cual fueron maestros de sus hijos. Todos sus hijos tuvieron un poco de lo que era saber actuar, saber producir, saber dirigir. Todos aprendieron este maravilloso arte, no solo en el cine, sino también en el teatro. Y es por eso que hoy queremos hablar de estos cuatro grandes del cine mexicano. Que sin duda también fueron imprescindibles en las películas del cine de oro, ya que aunque fueron actores de soporte, eran primerísimos actores. Estos primerísimos actores que hicieron crecer de maravillosa manera a nuestros actores mexicanos. Ya que estos cuatro grandes trabajaron al lado de María Félix, Pedro Armendariz, Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán Cantinflas, bueno, etc. Pero aquí lo más apreciable y lo más rescatable de ello es que ellos hicieron que nuestros personajes crecieran muchísimo. Que luciera muchísimo más su actuación en la pantalla grande. Empezando con Julián Soler, él fue uno de los primeros galanes del cine mexicano. De hecho, él llegó a trabajar con María Félix. Pero también a Julián le llamó más la atención el estar detrás de las cámaras. Él le gustaba más la producción y la dirección. Y no por eso no dejó de actuar de una maravillosa manera. De hecho, él actuaba muy bien y también se enfocaba muchísimo en sus personajes. Julián, tal vez con una carrera menos prominente o menos conocida, nos dejó muchos buenos papeles. Como Doña Bárbara con María Félix o Me ha besado un hombre. Estos los cuales trascendieron a través del tiempo. De hecho, de Me ha besado un hombre hubo demasiados remakes posteriormente. Julián nos deja sobre todo este gran legado en la dirección. El estar detrás de las cámaras creo que fue en lo que más se destacó. Pero, nuevamente, aclarando, claro que era un buen actor. Pero su gusto era más atrás de las cámaras. Domingo Soler era un señor, tal vez, un poco más de carácter. El que siempre nos hacía papeles del buen samaritano, por así decirlo. Era el padre, era Pancho Villa. Ella siempre era el hombre fuerte, pero bueno, vamos a decirlo. Domingo Soler nos regaló interpretaciones maravillosas de un primer actor que tenía todas las tablas del mundo. Sin duda, un imprescindible. Tampoco podemos olvidar estos papeles que tuvo al lado de Pedro Arbendariz, María Félix. Porque él nunca quedó chico tampoco entre estos grandes. El reparto era maravilloso. Y sabías que iba a ser maravilloso cuando un Soler intervenía en una película. Fernando Soler creo que fue el más prominente en cuanto a actuaciones y el que papeles tuvo más y mejores, se podía decir. Ya que él tuvo papeles estelarísimos en muchas películas. Para muestra de lo que les decía al principio, en la película La Oveja Negra junto a Pedro Infante, se avientan un duelo de actuaciones maravilloso. Este duelo de actuaciones, más que duelo, hizo crecer muchísimo a Pedro Infante, siendo muy sinceros. Ya que Fernando era un primer actor que se metía e interpretaba de una manera excepcional a sus personajes. En este pequeño duelo con Pedro Infante, o en esta cátedra, si así queremos decirlo, a Pedro Infante. Las imágenes son maravillosas, te transmiten. La película se engrandece muchísimo. Ya que aunque Pedro Infante era el estelar, la actuación la pone el maestro Fernando Soler. Y de una manera excepcional. Esto es solo poner un ejemplo de lo maravilloso que eran estos actores. Ya que Fernando trabajó con muchísimos más buenos actores también. No olvidemos que también trabajó con los mejores directores de la época. Como Ismael Rodríguez, el mismo maestro Buñuel. Y de hecho, los directores siempre los estuvieron buscando. Porque ya sabían que tener actores de soporte como ellos era un cheque al portador. Andrés Soler tal vez era el más carismático y también el más multifacético, por así decirlo. A Andrés le gustaba trabajar en todos los ámbitos en el cine. Un día podía ser un acto dramático y otro día un cómico maravillosamente. Nuevamente, recordemos sus actuaciones. Estas también, yo creo que al lado de Pedro Infante. En un rincón cerca del cielo. De hecho, aquí prácticamente en los primeros años de Silvia Pinal. Nuevamente, Andrés le da una cátedra de actuación. Pero le ayuda muchísimo a crecer como actriz. Y ayuda muchísimo a que sus interpretaciones de Silvia Pinal y de Pedro Infante. Que mejoraran, pero de una gran, gran manera. Y por otro lado, retomando esto de que era tan multifacético Andrés. No se nos puede olvidar que también trabajó con Tintán. Y también de una maravillosa manera en el actuar cómico. Cómico, se le daba muy, muy bien. La dinastía Soler nos dejó un legado maravilloso. El hablar de lo que pudieron o de lo que hicieron, de sus actuaciones, creo que es un poco secundario. Ya que en el Alep nos gusta hablar más de lo que nos dejaron en el corazón. Porque aparte de su maravillosa historia que tuvieron, que sí fue de grandes, de gigantes, de que no hay una película en el cine de oro que no recordemos a la dinastía Soler. Aquí lo meramente importante es que tampoco hay un mexicano que no tenga un pedacito de lo Soler en su corazón. Y nuevamente es imposible olvidar estas actuaciones al lado de los grandes, de los grandes de este cine. Pero también quiero hacer énfasis en esto. Los Soler eran los actores. Vamos a ser muy, muy sinceros. Cuando María Félix llega a trabajar con Domingo o con Fernando, la verdad es que ellos ponen la actuación. Igualmente con Pedro Infante o con Jorge Negrete. Aunque nuestros actores eran carismáticos y tenían mucho ángel, por así decirlo, vamos a ser sinceros, que la actuación la ponían los Soler. Esto de las grandes actuaciones de los Soler también ayudó muchísimo a que nuestros actores mejoraran, intentaran mejorar de la mano de estos gigantes. Debo de confesar que para mí mi favorito era Andrés porque lo llegué a ver con Tintán, con Cantinflas, con Pedro Infante y era muy multifacético. Y así como este señor a mí en su momento me hizo reír, también me hizo llorar. Pero Fernando también tenía este imponer, este padre de familia que llegó a ser mucho su papel, que se la creías de una maravillosa manera. Ya sea en ciudad o en pueblo, de alguna manera en un lugar más rural. Fernando era el padre estricto, estricto pero amoroso, que nos transmitía de una maravillosa manera. Pero tampoco podíamos dejar de lado a Domingo Soler, ya que estos personajes que él llegó a ser también fueron entrañables. Y además creo que Domingo sí llegó a tener más este duelo de actuaciones, ya que él trabajó más con Pedro Armendariz, Dolores del Río o con María Félix misma. Y aquí siento que sí puede haber sido más un duelo de actuaciones porque Pedro Armendariz también era grande y bueno los que mencioné anteriormente y Domingo pues era un maestro. Un maestro que tenía todas las tablas del mundo para ser un maravilloso actor. Y también quiero hablar más de este legado que nos dejaron más en el corazón porque el cine mexicano, del cine de oro, de la época donde mejor se hacían las cosas en el cine, es imposible no hablar de la dinastía Soler. La dinastía Soler nos conmovió hasta las lágrimas, pero también nos hizo reír. Las tablas que tenían estos personajes eran maravillosos. Recordemos nuevamente y retomando que sus padres tenían esto de las tablas de la actuación, por lo cual prácticamente todos los hijos nacen en lugares distintos de México porque pues sus padres tenían que estar viajando constantemente y esto nos llevaba a que ellos nacieran donde estuviera la caravana. Son pocas las palabras que yo pudiera decir de estos gigantes, pero gigantes en verdad de la actuación. Pero sí quiero hacer también esto a modo de un gracias y de ponerme de pie porque los Soler nos dejaron una maravillosa escuela imprescindibles del cine mexicano y a su vez del cine mundial ya que estuvieron en el tiempo donde el cine mexicano era de lo mejor del mundo. Me pongo de pie y agradezco a la dinastía Soler por dejarnos este legado maravilloso y sobre todo por ser mexicanos. Te invito a ver a la dinastía Soler, vas a ver que te van a llenar el alma de buenos momentos. Además, te pareciera que el tiempo no pasa cuando ves sus películas. Con tu suscripción y con tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir creciendo y manteniendo este pequeño espacio para los que adoramos el arte en todos los ámbitos y de todos los tiempos. Esto fue La Lep. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.